¡Seguimos gozando! ¡Agenemos el boom! ¿Y usted lo dice? ¡Agua Marina! Está amaneciendo Y la noche estuve en vela el pasado pensando en ti Me siento mucho enfermo Así como he podido sobrevivir así Son los días que viví contigo Son las horas que pudimos compartir Los momentos en los que decías Este amor nada lo podrá destruir Dime ahora cómo te olvido Dime cómo que no consigo Que por otro amor me dejes hoy de aquí Que por otro amor me dejes hoy así Y levante la mano, la palma de todos arriba ¡Que te canta! ¡Agua Marina! Está amaneciendo Y la noche estuve en vela el pasado pensando en ti Me siento mucho enfermo Yo no sé cómo he podido sobrevivir así Son los días que viví contigo Son las horas que pudimos compartir Los momentos en los que decías Este amor nada lo podrá destruir Dime ahora cómo te olvido Que por otro amor me dejes hoy de aquí Que por otro amor me dejes hoy así Tanto te entregué Tanto te lo di Siempre para ti Todo para ti Es por eso que me duele tanto así Es por eso que me duele tanto así Y para ti ¡Agua Marina! ¡Agua Marina! ¡Agua Marina! ¡Agua Marina! Ahí Con la palma arriba Tala con la mano para arriba ¡Ey! Todo con la palma para arriba ¡Sí! Todo con la palma arriba ¡Arriba! Alza la mano